Claudia Muebles, diseño de interiores, llámanos al 4761 6526 o venía a Francia 3317 Florida Oeste, entra a claudiamuebles.com.ar y mira todas las opciones que tenemos para vos. Bueno, vengo medio de colado, en realidad Fernanda estaba haciendo una recorrida hoy es el día, una parte además del hospital tiene que ver con el festejo del día del niño y bueno, y además en el caso de nuestra vecina que ella está repartiendo caramelos y poniéndote toda la onda, eso del día del niño con los chiquititos y sobre todo con los chiquititos que están más enfermitos y que requieren más de cuidado, de más alegría y esa es una presencia, ellos están más vulnerables y ustedes se habrán dado cuenta que todo el corazón del hospital está volcado así que a mí me encanta el hecho de que Fernanda haya venido además de que la fundación le invitó. Es la ayuda del niño oncológico y colaboramos entre todos de que forma no solamente conseguir la medicación que requieren y la atención que se les brinda aquí sino además hemos contado con colaboración hasta del Rotary, por ejemplo de Martínez la municipalidad y todos han colaborado para que hoy todos los niños tengan juguetes y caramelos incluso está Valeria Lynch que es nuestra vecina repartiendo con todos nosotros caramelos a todos los niños. Ya repartimos regalos, juguetes, festejando el día del niño del hospital y de la Fundación María Cecilia de la cual yo soy madrina que está acá en el hospital también así que un placer poder colaborar con estos niñitos que como vos decías recién si podés sacarles una sonrisa es maravilloso. Así que acá estamos haciendo de papá no piensa. Ya la bolsa bajó, te digo, pero no solamente de los niños, por lo que veo hay mucha gente que todos saquearon, pero está buenísimo, está buenísimo. Son un encanto, la verdad que divino. 18 años que soy madrina en la Fundación María Cecilia porque hice un en el Tatersal, hicimos un show a beneficio de María Cecilia que era una chiquita que estaba con leucemia y bueno, ella tenía que hacerse un trasplante, en ese momento en el país no se hacían trasplantes, tenía que viajar y por la guerra no pudo trasplantarse y falleció. Sus papás, a pesar del dolor que sentían, pusieron todo su amor, lo volcaron en esta fundación que creció desde ese día, hace ya 23 años y bueno, me nombraron madrina de la institución y me encanta poder colaborar con ellos desde siempre. Y cada vez que ponemos, y voy a contarles que el 16 de septiembre voy a hacer haciendo gracias gracias que nos dieron las instalaciones del Tatersal para poder hacer un show a beneficio de la Fundación, ya están las entradas en venta en mi escuela, en la Fundación, en varios lugares para hacer un show a beneficio total de la Fundación María Cecilia.